Ah, ah, estaba por el compañero, si, la mano a los caretuses que se le canta Dice, y estaba por mi loquito, por el que nunca se ha doblado y está conmigo desde que estaba no en cero Te doy la gracia porque me saliste puro donde estando traicionero Y yo no voy a esperar que un día te me muera pa' decirte que te quiero Mi compañero desde cero, y estaba por mi loquito Por el que nunca se ha doblado y está conmigo desde que estaba no en cero Te doy la gracia porque me saliste puro donde estando traicionero Y yo no voy a esperar que un día te me muera pa' decirte que te quiero Mi componente desde cero Tú eres el hermano que la vida a mí me dio, hoy yo le agradezco a Dios por ponerte en mi camino Muchos doblaron pero usted nunca dobló, y con eso demostró que la corría conmigo Si había un problema lo cogíamos pa' los dos, siempre estábamos tú y yo sin pararle a lo que digan Ya somos hermanos aunque la sangre nos unió, y aunque peleemos tú y yo tenemos un pacto de por vida Que se mantenga la amistad mientras se apura, si te valora porque sé que no eres un juda Cuenta conmigo cuando necesite ayuda, que estamos al 100 contigo por si un día lo dudas Y estaba por mi loquito, por el que nunca se ha doblado y está conmigo desde que estaba no en cero Te doy la gracia porque me saliste puro donde estando traicionero Y yo no voy a esperar que un día te me muera pa' decirte que te quiero Mi compañero desde cero Mi canchanchan el componente de esto es mi locura, el que esto es lo que hago lo cogía cura Tú vas a ser mi copiloto cuando mangue la montura, te voy a frenar la Mercedes con pila de mujeres duras Mi canchanchan el componente de esto es mi locura, el que esto es lo que hago lo cogía cura Tú vas a ser mi copiloto cuando mangue la montura, te voy a frenar la Mercedes con pila de mujeres duras Que se mantenga la amistad mientras se apura, si te valora porque sé que no eres un juda Cuenta conmigo cuando necesite ayuda, que estamos al 100 contigo por si un día lo dudas Ah, su apoyo en Lion Cero vibra negativa, no ando en esa Disney, RD Music Y estaba pa' los compañeros, los que no han doblado, los que siguen firmes desde cero Su apoyo en Lion Mi componente desde cero Disney Te doy la gracia porque me saliste puro donde estando traicionero Y yo no voy a esperar que un día te me muera pa' decirte que te quiero Y yo no voy a esperar que un día te me muera pa' decirte que te quiero